¿Cuáles son las actividades de asamblea? ¿Cuáles son las actividades de asamblea? Si es posible, con cortes y movilización a capital o en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, compañeros, invitamos fundamentalmente al paro de 48 horas que tiene que demostrar en forma definitiva para siempre que no se puede pasar por arriba de nuestros derechos, que tienen que terminar la presión fiscal del gobierno nacional y provincial y que los gobiernos están para responder a los compromisos que ya tienen asumidos. Es garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar la vivienda, garantizar la seguridad. Es por todo esto que hacemos esta medida de fuerza, pero además queremos recordar que hace una semana empezamos a parar en la provincia de Buenos Aires, Ludogua, porque lo que queremos y nos vamos a cejar en el esfuerzo es la reapertura de paritaria para el definitivo blanqueo salarial, y una recomposición salarial que merezca ser discutida.